La Federación Boliviana de Motociclismo y la Asociación Departamental de Motociclismo de la Paz presentan Segunda Fecha Nacional con los mejores pilotos de todo el país en 22 categorías Una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Asociación Municipal de Motociclismo de El Alto Sábado 7, Velocidad Enduro Domingo 8, Motocross En la mejor pista de Bolivia Tambillo, cuna de campeones